La celebración del Día del Economista cada 26 de noviembre coincide con el día en que se nombró a Ernesto Guevara como presidente del Banco de Cuba, motivación para efectuar el acto en la Plaza de la Patria. La ocasión fue propicia para reconocer a economistas destacados, también en la labor investigativa con el premio Abel Santa María. Asimismo, se distinguió como municipio vanguardia, aniquero y destacados a Riocauto, Bayamo, Manzanillo y Jiguaní. Sus delegaciones con aportes en las diferentes entidades para hacer más efectiva la vida económica. Por acuerdo nacional, fueron distinguidas por la eficiencia económica las empresas Pesca Gran y la Provincial de Ingeniería y Diseño. La Contraloría entregó un reconocimiento a los economistas por sus aportes. La gratitud del colectivo se manifestó a Hugo Ortiz, quien por más de 21 años se desempeñó con la meritoria labor en las tareas del Ejecutivo de la organización. En Granma integran la ANET más de 4.000 integrantes organizados, en 300 unas delegaciones de base que elaboran en la capacitación a empresas, proyectos de desarrollo local, trabajo con especialistas, en planificación física y otros sectores, meritorio que hacer en los proyectos locales y en el asesoramiento económico a los trabajadores no estatal. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.